Alcalá día a día Día a día Bueno, en unos segundos nos plantamos ya en las 11 de la mañana Otra cuestión de la que les vamos a hablar aquí a través de la sintonía de Radio Guadaira Por una parte vamos a hablarles de una fundación que todo se ha dicho de paso La Fundación Musical de Andalucía y cuya sede social reside en nuestra ciudad Esta fundación que se llama Alquimia Música Pues se creó en octubre del pasado año Y fue fundada por la persona que hoy nos visita aquí en los estudios de Radio Guadaira Abraham Martínez, a quien saludamos a esta hora de la mañana Abraham, ¿qué tal? Muy buenos días Bueno, Abraham Martínez Fernández, que es profesor superior de órgano, música sacra Musicología y dirección coral Nos va a contar más detalles de la creación de esta fundación Pero además también vamos a hablar de un trabajo No podríamos llamar un concierto, no podríamos hablar de un simple trabajo discográfico Porque es mucho más o es algo más Ese trabajo se llama Marcha Lenta Y fue grabado recientemente en el Teatro Auditorio Riveras del Guadaira Pero va a ser presentado el próximo día 3 de marzo De todo ello les vamos a hablar aquí en la sintonía de la Radio Pública de Alcalá de Guadaira Para conocer con más detalles, por un lado lo que es la propia fundación Y por otro lado también lo que vamos a poder disfrutar Que no va a ser un simple concierto de marchas profesionales Sino que va a ser un poquito más el Teatro Auditorio Riveras del Guadaira Bueno Abraham, cuéntanos un poquito Cómo, de qué manera, por qué nace Y además decía anteriormente, es la primera que además hay en toda Andalucía Pero además casualmente también está creada aquí en nuestra ciudad Pero, ¿con qué objetivo nace esta fundación musical? Los fines de la fundación sobre todo son el promover la cultura, el arte y el conocimiento A través de experiencias musicales que vayan asociadas o vayan acompañadas De otras disciplinas artísticas en lo que es musicalmente Normalmente, bueno, es una opinión muy personal A veces la música suele perder su potencia o su poder mágico Como ya decía Platón Debe cambiar los afectos, el etos Porque se expone como un mero producto comercial Es decir, como un museo Entonces la fundación intenta ahondar un poco más en el por qué y para qué Fue compuesta cada música que hacemos O cada música que ponemos en interpretación para el público Y darle un giro de tuerca un poquito más profundo Que solamente la contemplación estética o de la obra musical en sí Nace aquí en el Cala de Guadaira Lo crea, pues una... es una idea suya Pero evidentemente aglutina una gran cantidad de personas Y todas ellas son relacionadas directo o indirectamente por la propia... por la música Hablanos un poquito de la composición de esta fundación Bueno, la fundación... Se para de un poquito Antes de ser fundación empezamos a darle vuelta para cómo poder ser independientes económicamente Sin tener que depender de festivales o de entidades públicas, ¿no? Que les parezca bien lo que hacemos o no Entonces se formó un grupo muy importante de mecenas De los cuales, gracias a ellos, esto ha sido posible Fue tomando forma de manera que, bueno, que para el tema del mecenazgo Había que hacerlo de manera... bueno, dar una entidad jurídica oficial Y todos llegamos a un acuerdo en el que la mejor forma de hacerlo era una fundación Entonces, bueno, la mayoría de las personas son de aquí de Alcalá Muchas de ellas son de aquí de Alcalá Los patronos son la mayoría también de Alcalá Y eso ha sido que, bueno, que la sede, que todo sea... Suponemos que habrá encima de la mesa una gran cantidad de proyectos y de objetivos Que se habrá marcado por parte de la propia fundación Ahora hablaremos de lo primero que habéis hecho Que ha sido ese primer trabajo del que ahora hablaremos más ampliamente Pero me gustaría un poco conocer en las líneas generales ¿Cuáles son las ideas que ustedes ponen encima de la mesa como fundación? En beneficio, evidentemente, de la música Vale, pues la fundación, aparte de hacerlo, digamos, el film que más se ve, ¿no? O el más primordial, ¿no? Que es el de hacer experiencias musicales, como he comentado antes Con otras disciplinas artísticas, por ejemplo, hemos hecho algunas experiencias musicales En las que una pintora, Beatriz Rivas Blanco, en este caso Pintó a tiempo real un gran mural de 5 metros por 2 En otro caso, un escultor, Martín Lagares Una pieza también, en esta mater, que hicimos con un coro Esculpió una piedad a tiempo real también durante el momento, ¿no? Aparte de esas actividades musicales Intentamos hacer también un trabajo de formación Es decir, de colaborar con jóvenes de talento Que los sean acompañados por profesionales de gran nivel A nivel nacional o internacional Que puedan trabajar con ellos El tema, por ejemplo, tenemos un proyecto también a punto de salir Que es la edición de un libro, un trabajo de Manuel Lozano Un crítico y un poeta sevillano de 93 años Que ha hecho un libro que se llama Experimentalismo Poético del Arte Es un libro inédito todavía Que aplica fórmulas matemáticas para explicar qué es el arte Y en qué consiste, ¿no? Aparte de eso, intentamos también recuperar el patrimonio sonoro de Andalucía Yo como profesor superior de órganos y como organero También me dedico al tema de restauración de órganos de las iglesias Estoy bastante preocupado, sensibilizado A que muchos instrumentos que están abandonados las iglesias Puedan recuperar su esplendor o su actividad La mayoría están abandonados porque la gente o no lo conoce O no son sensibles al valor que tienen Y bueno, pues también es una de las actividades y fines de la fundación Me comentabas anteriormente Que se está intentando buscar otras posibilidades con la música como protagonismo Pero comentabas, por ejemplo, realizar una pintura, una escultura Y mezclarlo a la música Con la música o adaptarla a la música Esos son cambios que se están produciendo en la música Quizás para abrir mucho más el espectro de posibilidades que pueda tener A veces se hace, bueno, ya empezamos, como te he comentado Ya en 2014 hicimos nuestra primera experiencia audiovisual Que fue en la iglesia de la organización Con el requiem de Michael Hayden Nunca se había hecho en Sevilla algo así Es decir, que un pintor trabajara a la luz Con un proyector mapping a tiempo real en la iglesia de la organización Pero más que hacer ese tipo de experiencias audiovisuales O plásticas musicales como espectáculo No olvidamos que nunca intentamos hacer un espectáculo de ellos Es decir, lo que tenemos es que el arte, la disciplina plástica que se utilice Potencie lo que dice la música No es crear un circo del sol Con todo lo, ¿verdad? A mí me encanta el circo del sol Pero no va por ahí justamente No va por ahí Justamente es potenciar a veces la música de manera mucho más introspectiva Que hacia afuera, ¿no? Es como que las personas que están participando de la experiencia Sean parte de la experiencia No simplemente un espectador o un oyente Sino que participan de una manera mucho más personal en todo lo que ocurre Nos acompaña también aquí en los estudios de Radio Guadaira Beatriz Rivas Que como saben ustedes es pintora Y que, como decía anteriormente El profesor, pues bueno Ha hecho Ha tenido la experiencia de realizar una pintura Acompañada de la música ¿Esto cómo lo ha vivido usted? Regular ¿Qué tal Beatriz? Buenos días Bueno, pues nada Yo La experiencia fue fantástica Además fue la primera vez que reunimos a todo el mecenazgo Que en principio confió en nosotros Un poco a ciegas Y bueno, resultó fantástica Yo al final he caído como me ha tocado ser la gerente de la fundación Y bueno, promoviendo todo este sueño que parecía imposible Pero finalmente se ha conseguido Sí, porque como gerente de esta fundación Y viendo la gran cantidad de personas que se han interesado Que están participando de ella Bueno, supongo que su opinión será realmente positiva En cuanto al futuro que pueda tener la propia fundación El recorrido que pueda tener la propia fundación Sí, realmente a veces nos da un poco hasta miedo Porque vamos a una velocidad tremenda Tenemos muchísimos proyectos ya de aquí a final de año De bastante envergadura Y bueno, a veces ya no damos abasto Y cada vez además somos más Cada vez más implicados Los patronos trabajan muchísimo El comité directivo también Pero sí que es verdad que ha ido tan bien Que se nos va un poco hasta de las manos Que se haya creado Beatriz aquí en Alcalá de Guadaira Va a beneficiar en algo a nuestra ciudad A nuestros músicos, a nuestros artistas Ya de momento nuestro primer proyecto discográfico Se presenta en el Ribera del Guadaira Con lo cual, bueno, pues ya empezamos bien Como punto de partida no está mal, ¿no? No, empezamos bien Nuestra sede social también está aquí Bueno, pues yo creo que sí De hecho, movemos muchísima gente de Alcalá O sea, fueron además de los primeros que confiaron en nosotros No todos son de Alcalá Pero una gran parte sí son Y bueno, yo creo que todo eso repercute en nuestra ciudad Está claro De hecho, el estudio de grabación Sonoleca Está aquí en Alcalá de Guadaira También hemos trabajado con material El tema de percusión, de instrumentos de percusión También ha sido, bueno, alquilado aquí a Alcalá Entonces, bueno, sí, sí Se va, está beneficiando personas aquí, claro que sí Bueno, lo primero que se ha hecho Por parte de la Fundación Es la realización de un primer trabajo Que fue grabado recientemente También en el Teatro Riveras del Guadaira Pero que se va a presentar de manera oficial El próximo día 3 de marzo A mí me gustaría que por un lado Nos contara y nos hablara un poco de ese trabajo Pero a ti también me gustaría Profundizar un poco más En esa presentación del próximo día 3 Pero háblenos un poquito En qué consiste ese primer Vale, pues... Titula además Marcha Lenta Sí, Marcha Lenta Bueno, la conocida Marcha Lenta Virgen del Valle Que es la hermandad de Sevilla del Valle Pues no fue originalmente una marcha concebida Como para acompañar a un palio O a una cofradía Sino que su compositor Su autor Vicente Gómez de Arzuela La compuso con motivo de Los acontecimientos que marcaron Una... Sí, su vida Es decir, un amigo suyo Alberto Barrao Con 22 años Muere en un accidente De barco Un día salen de noche Un sábado por noche 22 amigos 20 amigos Para salir a cazar Al Coto Doñana Al día siguiente Y de madrugada Pues del sábado al domingo A eso de las 5 de la mañana Pues este pequeño vaporcito Llamado Hacenalfarache A la altura de Lebrija Pues choca con el buque Torre del Oro Es un acontecimiento Que en una Sevilla De 1896 Que es cuando ocurre Este trágico accidente Pues ese pequeño vaporcito Iba en personas de Bueno, de la otra sociedad Directos del Banco de España Bueno, ingenieros Libreros importantes Todo un elenco, ¿no? Entonces este amigo Que era doctor en Derecho Con 22 años Cuyos padres eran Ingenieros del Ferrocarril de Alcalá Justamente Carmona Que se había criado Básticamente en los teatros De Cervantes y San Fernando Porque el padre también era gerente Bueno, era el dueño De los dos teatros De hecho, eran amigos Y cantaba Este Alberto Barrao Era barítono Y cantaba de manera aficionada En los cultos de la hermandad Es decir Pues claro Su amigo muere Y él hace una marcha fúnebre Que es como Originalmente se llama la pieza Marcha fúnebre A mi amigo Alberto Barrao Al año siguiente Bueno, pues parece ser Que el maestro de infancia De Vicente Gómez de Azuela Que era Manuel Fon Fernández El padre de Fondeante El famoso Autor de Amargura Pues se la instrumenta Para banda Y se estrena Como obra pública en la calle Comeriendo a la cofradía Del Valle Después en 1901 Vicente Gómez de Azuela La orquesta La instrumenta para orquesta Y hace la primera Instrumentación para orquesta De su puño y letra Entonces esta obra Que en principio era Una marcha fúnebre Y sigue siendo Una marcha fúnebre en el fondo Pasa que bueno Él piensa también Que tanto Alberto Barrao Como Vicente Gómez de Azuela Eran hermanos del Valle Uno era fiscal Otro era director artístico De la banda Pues Bueno, pues lleva todo esto ¿Qué ocurre? Que este año 2016 Se cumplen 120 años Del accidente Del Del barco También es cierto Casualidad o no Que bueno Vicente sobrevivió A la muerte de Barrao 60 años Murió en 1956 Y ahora en 2016 Se cumplen otros 60 años De la muerte de Vicente Entonces como cerrar Un círculo Un círculo De 60 a 60 Y creo que bueno La obra lo merece Es un Para mí y para mucha gente El emblema musical De la Sala de la Santa Es una obra que Como muchas personas dicen No se puede decir más En tan poco Espacio de tiempo Es muy sentida No todo el mundo la conoce Tiene cuatro partes Una introducción Un canto fúnebre Después una parte Como más alegre Entre comillas Más pastoril Que evoca A la juventud De su amigo Alberto Y al final Esa parte Más o menos alegre O pastoril Se trunca la vida Como él mismo Explica Ya con 80 años A un periódico En Sevilla En el que un acorde Que se rompe Disonante Trunca la vida De su amigo De 22 años Y finalmente Pues hay una pequeña coda En la que Los graves De los instrumentos Empiezan a descender A modo de escribir En el momento En el que el barco Se va hundiendo En las aguas Del Guadalquivir Todo esto Aparte de la fecha Justamente De 120 años Del acontecimiento Se ha juntado Con que Beatriz Rivas Blanco La gerente De la fundación Que está aquí al lado Pues es bisnieta De otro amigo En común De los dos Que acabo de nombrar Que es José María Perales Digamos que eran Tres amigos Estos tres amigos Estaban en contacto Pues con la alta Cultura de la ciudad En Sevilla En aquella época Es decir Amigos de los Álvarez Quintero De artistas Del momento ¿Qué ocurre? Ella tiene Su familia Conserva un manuscrito Original De puño y letra De Vicente Comenzazola Fechado en 1931 Este manuscrito Pues es La versión de la marcha Para piano Hasta ahí Todo normal Ya él mismo La editó En el año 97 Talcopyray Está ahí se editó Pero esta edición Manuscrita Tiene diferencias Notables Con la que se editó Hacía 30 años antes ¿No? 32 años antes Entre ellas Bueno Aparte de cosas De articulación Y cosas musicales De algún silencio y tal Hace una cosa muy interesante Lo vamos a decir aquí Por primera vez Porque todavía No se ha dicho justamente En que consiste La diferencia más importante Es que al final de la marcha Cuando ocurre El momento este Disonante En lugar de seguir Hacia la parte de la coda Que es el momento este En que se ve Más los acordes Hacia abajo Vuelve otra vez Al canto fúnebre Además lo pone Eso Con signo de música ¿No? Con los dos puntitos De repetición Si algún músico me escucha Sabe de lo que estamos hablando Pero con todo muy cuidado Es decir La caligrafía es Como el que hace un regalo De verdad Hay que tener en cuenta Que su amigo José María Perales Tiene ya pues La edad más o menos que él Sesenta y pocos años Estaba ya enfermo Estaba en la cama De hecho murió Dos años más tarde En el 33 Y bueno Ahí está manuscrito En el que él mismo Vicente Agüez Arzuela Pone en la portada A mi querido amigo Alberto Barrao Se la dedico este ejemplar A mi buen amigo José María Perales Esta edición está Repasada Y rectificada Dice de puño de letra A Vicente Entonces Esa repetición Es muy importante ¿Qué puede parecer? Que se repite y poco más No Creemos que es mucho más que eso Él pasa dos veces en su vida Por un acontecimiento así Primero por Alberto Y después por su amigo José María Entonces La marcha en ese momento En el 31 Tiene otra dimensión Es decir No solamente se toca Una vez En memoria a Alberto Barrao Sino que vuelve A pasar Por el mismo trance Aunque la edad Son 60 años Con la diferencia de la edad Pero es su otro querido amigo O buen amigo Como dijiste en este caso Entonces La marcha Es decir Él vuelve a pasar dos veces en su vida Por el mismo trance Y así lo hace Es decir Lo hace con una repetición Incluso al final Ya en la última coda Es decir La caligrafía es magnífica Es preciosa Todo con un cuidado A plumilla Tal En papel antiguo Cuando al final Eso como decía Los graves empiezan a descender Y pone el morendo Una palabra italiana Que se utiliza mucho en música Para que el tiempo vaya bajando Y tal Se nota Se nota como la caligrafía Está casi temblorosa Es Sí Bueno Vosotros los músicos Tenéis que conocer bien Lo que Claro Entonces Ese manuscrito nos ha ayudado mucho De la propia emoción No de la realización Del trabajo Es como poner fin A un trabajo lleno de emociones Claro Entonces Pues claro Se ha juntado todo Tanto el aniversario Este manuscrito Que es propiedad De Beatriz Riva Blanco Entonces ¿Qué hemos hecho? Pues ha sido Hacer un gran homenaje Tanto a la obra musical Como al maestro Vicente Gómez Arzuela Y desde luego Para llevar a cabo Una obra de estas características Se habrá reunido El profesor Y de la propia fundación De una gran cantidad De 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 artistas Sí Es decir Todos los músicos Es decir El proyecto discográfico Claro La gente muchas veces dice Bueno Y el concierto solamente La Marcha Virgen del Valle No No solamente La Marcha Virgen del Valle ¿Qué podemos encontrar así? Pues bueno Vamos a hacer un Es un monográfico Sobre la Marcha Virgen Lenta Es decir Marcha Lenta Y va a haber una primera versión De orquesta Es muy importante decir Que algunos dirán Bueno Pero eso ya está hecho Eso ya está grabado Por orquesta Sí Pero es la primera vez Que se hace con La instrumentación original De Gómez Arzuela Es decir En el año 92 Hay una grabación De la Sinfónica de Londres En la que lo dirige Antón García Abril Un famosísimo director De orquesta Y director español Pero Digamos La instrumentación que utiliza Es propia Es decir Él se la inventa Y es maravillosa Pero en este caso Hemos utilizado Los manuscritos originales De la Hermandad del Valle Para hacer una fiel Interpretación De lo que escribió Vicente Gómez Arzuela Aparte de eso Vamos a hacer también Una versión para piano solo Tal y como pone El manuscrito del año 31 Con su repetición incluida Y con todos los matices Que ahí pone Vamos a hacer también Una versión de cuarteto de cuerda No olvidemos que Vicente Gómez Arzuela Aparte de estudiar piano Estudió también violín Con Antonio Palatín Y con Manuel Fon Fernández Que he comentado antes Entonces Digamos que la marcha Aunque la compuso para piano Posiblemente se interpretara También a nivel doméstico Particular Cuando la radio no era Ni la televisión Era medios usuales Ni existían siquiera Prácticamente La forma de hacerlo vivo Era eso En casa Entonces va a haber Versión de cuarteto de cuerda Va a haber una obra muy interesante Se llama Evocación Meditación para cuerda Compuesta por Vicente Gómez Arzuela En el año 1929 Y cuya pieza Él compone Para ser interpretada En la procesión claustral De la Virgen del Valle ¿Eso qué es? Bueno pues el Virgen de Dolores Todo nos conoce Que es la función principal De la hermandad del Valle Por la noche A las 12 de la noche De ese día Se hace el traslado Es decir La Virgen se baja El sistema este De la rampa Por así decirlo Todo no me entiende Y se hace una procesión claustral Por la iglesia Toda oscura Con velas y tal Entonces Él compone una pieza Para cuarteto En el que aparecen Todos los temas O muchos de los temas Que se han escuchado Por la mañana Es decir Melodías de las coplas Que él hace De marchitas Melodías de la misa Tanto del Kiri Del Gloria El tema del Christus Fastus He De los contextos que cantan los niños En la De esto de la espina En la procesión de la espina La misma marcha del Valle Marcha lenta Aparece también Pasa que son Aparece la melodía Con un contexto armónico Con unos acordes Y un sistema Y diferente Es como Lo hacen más onírico Más evocador De hecho por ahí el nombre Entonces esa pieza También se va Va a estar en el concierto Y se va a escuchar Pues en un contexto diferente Pero todo es original De comenzar suena Habrán Volviendo a la edición De este primer trabajo Que habéis Que se ha creado Que ha creado La propia fundación Está ya Se va a hacer De manera La presentación De manera oficial Con este Con este espectáculo Del próximo día 3 Con esta obra Del próximo día 3 Pero ya se puede encontrar Se puede comprar Se puede adquirir Este Si Ya se pueden ir Reservando los ejemplares Es decir Hasta el día 3 No va a estar disponible En la calle En la red pública Pero ya a través De la página web De la fundación Alquimia Musicae Pueden contactar Con la gerente De la fundación Beatriz Rivas Y hacer por mail O por teléfono Su reserva Y demás Y para poder Beatriz Asistir A ese A ese A ese trabajo A esa obra Que va a protagonizar Pues como nos explicaba El profesor Un poco Todo Esa parte de la historia Pero también Esas modificaciones Esa evolución Que ha podido tener La 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 propia El propio trabajo ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Vale ¿Cómo lo podemos hacer? Para las entradas Para las entradas Perfecto Pues hay varios medios Bueno por supuesto Las taquillas Del Teatro Rivera De Guadaira Y también por Ticketmaster Después también se puede llamar Al teléfono de la fundación 658 629681 Y también En la Hermandad del Valle También pueden Si algunos son de Sevilla Les pillan un poquito mejor Por allí También tienen Los hermanos Allí un número Bastante considerable De entradas En principio Esas cuatro vías Hay que recordar entonces Que lo pueden hacer En las propias taquillas Del Teatro Del Auditorio Rivera del Guadaira A través de Ticketmaster Como decía Beatriz Y que bueno Pues en la propia Hermandad del Valle También lo pueden hacer A través de la fundación A través de la propia página web O sea que posibilidades Tienen todas Y el propio día Por si acaso Quedan algunas ¿No? Ha quedado una cosa Muy importante Por decir Que la fundación Hace para el disco Su propia aportación El maestro Ha compuesto Y su propia visión De la marcha Que bueno Al fin y al cabo No lo ha querido decir No lo ha querido decir La ha dejado para el final Porque es el plato fuerte Bueno La ha compuesto a piano Y luego la ha orquestado Con la colaboración De Juan María Gómez Márquez Y bueno La visión Tanto la de piano Como la de orquesta Es Bueno Eso que lo expliqué Pero vamos Absolutamente Espectacular Esa es la aportación Eso es total Bueno Tan inédito Que está compuesta Hace dos meses ¿Y cuál es la diferencia Profesor? Bueno Pues lo que se ha hecho Bueno Lo que he hecho Ha sido intentar Despojar a la marcha original De todos los elementos De adorno O que no son imprescindibles Para entender la armonía Y los acordes Que van ocurriendo El tema Si lo respeto Prácticamente Al cien por cien Y lo que yo hago Es como una visión Minimalista de la obra Es decir Es imposible Pero Digamos Que no la compongo De estilo romántico Del diecinueve Que hace Vicente Guasard Es decir Intento Más que evocar El canto fúnebre Y todo ese dolor Que hay y tal Es como Mi optimismo Ya he dicho alguna vez Es como si Un espectador Estuviera ese mismo día Del cita El ocho de noviembre De mil ochocientos noventa y seis Contemplando desde la orilla Del río en Lebrija Lo que ocurre Lo que ocurre Porque además Lo van a acompañar ustedes Con imágenes Efectivamente De ese momento Que nos va a hacer Regresar un poco A la historia Al inicio Al arranque Al origen De esta composición Muy interesante Claro Como decía antes La idea O uno de los fines De la fundación Es no solamente Exponer música De manera bella Sino abondar En el porqué Y para qué Entonces las imágenes Que están siendo tratadas Y diseñadas Por nuestra directora También artística En colaboración Beatriz Con su disciplina Que es la pintura Estamos creando Una experiencia audiovisual Muy interesante Pues me parece De lo más interesante Esa propuesta Que podemos disfrutar El próximo día Es que no se va A volverla a repetir Es decir No hay otro concierto Ni para dentro de unos meses Ni posiblemente La fundación Cuando hace una experiencia Las hace de manera única No la repite nunca No la repite Entonces el que se lo pierda Se lo va a dar Bueno pues ya saben Nuestros oyentes Que pueden disfrutar De una experiencia Que va a ser inolvidable Y sobre todo única Como decía Tanto el profesor Como Beatriz A los que le quiero agradecer Muchísimo que hayan estado Con nosotros aquí En la sintonía de Radio Guadaira Y contarnos un poquito Más de detalle De lo que vamos a ver Disfrutar Y oír principalmente El próximo día 3 de marzo En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira Con la presentación De ese primer trabajo Que la Fundación Alquimia Música Pues como decíamos al principio Con sede en Alcalá de Guadaira Creada en Alcalá de Guadaira Pues va a presentar Su primer trabajo Dedicado a esa marcha Que tiene tanta historia Como nos acaban Nos acaban de contar Y que desde luego Muchos desconocíamos también Seguramente mucha gente Pues desconocía Todo el inicio El origen de esta marcha De la Hermandad del Valle Muchísimas gracias a los dos Por estar con nosotros En la sintonía de Radio Guadaira Beatriz Rivas Y ahora Que habrá Martínez Fernández Que es el profesor El autor De esta obra Que vamos a ver El día 3 de marzo Muchas gracias a los dos Por estar con nosotros Y vamos a escuchar Algo que ustedes Han estado escuchando De fondo Y que forma parte De este trabajo ¿No, Abraham? Sí Es un pequeño detalle Un pequeño adelanto De lo que vamos a disfrutar El próximo 3 de marzo Y que me gustaría Escuchar un poco Al arranque De este trabajo El próximo 3 de marzo 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 Bueno, en unos segundos Nos plantamos ya En las 11 de la mañana Otra cuestión De la que les vamos a hablar aquí A través de la sintonía De Radio Guadaira Por una parte Vamos a hablarles De una fundación Que todo se ha dicho de paso La Fundación Musical de Andalucía Y cuya sede social Reside en nuestra ciudad Esta fundación Que se llama Alquimia Música Pues se creó En octubre Del pasado año Y fue fundada Por la persona Que hoy Nos visita aquí En los estudios De Radio Guadaira Abraham Martínez A quien saludamos A esta hora de la mañana Abraham, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno, Abraham Martínez Fernández Que es profesor superior De órgano Música sacra Musicología Y dirección Coral Nos va a contar Más detalles De la creación De esta fundación Pero además También vamos a hablar De un trabajo No podríamos llamar Un concierto No podríamos hablar De un simple Trabajo discográfico Porque es mucho más O es algo más Ese trabajo Se llama Marcha Lenta Y fue grabado recientemente En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira Pero va a ser presentado El próximo día 3 de marzo De todo ello Les vamos a hablar aquí En la sintonía De la Radio Pública De Alcalá de Guadaira Para conocer con más detalles Por un lado Lo que es la propia fundación Y por otro lado También Lo que Vamos a poder disfrutar Que no va a ser Un simple concierto De marchas procesionales Sino que va a ser Un poquito más En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira Bueno, Abraham Cuéntanos un poquito ¿Cómo, de qué manera Por qué nace Y además decía anteriormente Es la primera Que además hay en toda Andalucía Pero además casualmente También está creada Aquí en nuestra ciudad Pero ¿Con qué objetivo Nace esta fundación musical? Los fines de la fundación Sobre todo son El promover La cultura El arte Y el conocimiento A través de experiencias musicales Que vayan Asociadas O vayan acompañadas De otras disciplinas artísticas En lo que es musicalmente Normalmente Bueno, es una opinión Muy personal A veces la música Suele perder Su potencia O su poder Mágico Como ya decía Platón Debe cambiar Los afectos El etos Porque se expone Como un mero Producto comercial Es decir Como un museo Entonces la fundación Intenta Ahondar un poco más En el por qué Y para qué Fue compuesta Cada música que hacemos O cada música Que ponemos En interpretación Para el público Y darle un giro de tuerca Un poquito más profundo Que solamente La contemplación estética O De la obra musical En sí Nace aquí en el Cala De Guadaira Lo crea Pues una Es una idea suya Pero evidentemente Aglutina una gran cantidad De personas Y todas ellas Son relacionadas Directo o indirectamente Por la propia Por la música Hablanos un poquito De la composición De esta fundación Bueno la fundación Se para de un poquillo Un poco La fundación Bueno casualmente Por casualmente Es que las casualidades No existen Tienes que suceden Alcalá Porque muchos De los patronos O los mecenas Primeros mecenas Antes que fundación Son personas de Alcalá Es decir Antes que fundación El grupo como Alquimia Música Ya existía Desde el 2014 Pero por cosas de la vida Pues empecé A contactar Con personas Cercanas a Alcalá Que asistieron A conciertos De Alquimia Música Antes de ser fundación Empezamos a darle vuelta Para cómo poder Ser independientes Económicamente Sin tener que Depender de festivales O de entidades Públicas Que les parezca bien Lo que hacemos o no Entonces Se formó un grupo Muy importante De mecenas De los cuales Gracias a ellos Esto ha sido posible Fue tomando forma De manera que Bueno Que para el tema Del mecenazgo Había que hacerlo De manera Bueno Dar una entidad jurídica Oficial Y todos llegamos A un acuerdo En el que La mejor forma De hacerlo Era una fundación Entonces Bueno La mayoría de las personas Son de aquí de Alcalá Muchas de ellas Son de aquí de Alcalá Los patronos Son la mayoría También de Alcalá Y eso ha sido Que la sede Que todo sea Suponemos que habrá Encima de la mesa Una gran cantidad De proyectos Y de objetivos Que se habrán marcado Por parte de la propia fundación Ahora hablaremos De lo primero Que habéis hecho Que ha sido Ese primer trabajo De que ahora Hablaremos Más ampliamente Pero me gustaría Un poco conocer En las líneas generales ¿Cuáles son Las ideas Que ustedes ponen Encima de la mesa Como fundación En beneficio Evidentemente De la música Vale Pues la fundación Aparte de hacer Digamos El film Que más se ve O el más primordial Que es el de Hacer experiencias musicales Como he comentado antes Con otras disciplinas artísticas Por ejemplo Hemos hecho Algunas experiencias musicales En las que Una pintora Beatriz Rivas Blanco En este caso Pintó a tiempo real Un gran mural De 5 metros por 2 En otro caso Un escultor Martín Lagare Una pieza también Un estama mater Que hicimos con un coro Esculpió una piedra A tiempo real También Durante el momento Aparte de esas partes Es decir Aparte de esas actividades musicales Intentamos hacer también Un trabajo de formación Es decir De colaborar Con jóvenes Jóvenes de talento Que se han acompañado Por profesionales de gran nivel A nivel nacional O internacional Que puedan trabajar con ellos El tema por ejemplo Tenemos un proyecto También a punto de salir Que es la edición De un libro Un trabajo De Manuel Lozano Un crítico Y un poeta Sevillano De 93 años Que ha hecho un libro Se llama Experimentalismo poético Del arte Es un libro Enédito todavía Que aplica Fórmulas matemáticas Para explicar Qué es el arte Y en qué consiste Aparte de eso Intentamos también Recuperar el patrimonio Sonoro De Andalucía Yo como Profesor superior de órganos Y como organero También me dedico Al tema de restauración De órganos De las iglesias Estoy bastante preocupado Sensibilizado A que muchos instrumentos Que están abandonados De las iglesias Puedan recuperar Su splendor O su actividad La mayoría Están abandonados Porque la gente O no lo conoce O no son sensibles Al valor que tienen Y bueno Pues también Es una de las actividades Y fines de la fundación Me comentabas Comentabas Anteriormente Pues que Se está intentando Buscar otras Posibilidades Con la música Como protagonismo Pero comentabas Por ejemplo Realizar una pintura Una escultura Y mezclarlo a la música Con la música O adaptarla a la música Esos son cambios Que se están produciendo En la música Quizás para abrir Mucho más El espectro de posibilidades Que pueda Que pueda tener A veces se hace Bueno Ya empezamos Como te he comentado Ya en 2014 Hicimos nuestra primera experiencia Audiovisual Que fue en la iglesia De la organización Con el requiem De Michael Hayden Nunca se había hecho En Sevilla Algo así Es decir Que un pintor Trabajara a la luz Con un proyector mapping A tiempo real En la iglesia de la organización Pero más que Hacer ese tipo De experiencias Audiovisuales O plásticas Musicales Como espectáculo No olvidamos Que nunca intentamos Hacer un espectáculo De ellos Es decir Lo que tenemos Es que el arte La disciplina plástica Que se utilice Potencie lo que dice La música No es crear Un circo del sol Con todo lo A mi me encanta El circo del sol Pero no va por ahí Justamente No va por ahí Justamente Es potenciar A veces La música De manera mucho más Introspectiva Que Hacia afuera Es como que Las personas que están Preciando la experiencia Sean parte de la experiencia No simplemente un espectador O un oyente Sino que participan De una manera Mucho más Personal En todo lo que ocurre Nos acompaña también Aquí en los estudios De Radio Guadaira Beatriz Rivas Que como saben ustedes Es pintora Y que Como decía anteriormente El profesor Pues bueno Ha hecho Ha tenido la experiencia De realizar una pintura Acompañada de la música Esto como lo ha vivido usted Regular Regular Que tal Beatriz Buenos días Bueno pues nada Yo La experiencia fue Fantástica Además fue la primera vez Que reunimos A todo el mecenazgo Que en principio Confió en nosotros Un poco a ciegas Y Bueno Resultó Fantástica Yo al final He caído Como me ha tocado Ser la gerente De la fundación Y bueno Promoviendo todo este sueño Que parecía imposible Pero Finalmente se ha conseguido Sí porque Como gerente De De esta De esta fundación Y Y Y viendo La gran cantidad De personas Que se han interesado Que están participando De ella Bueno Supongo que Su opinión Será Realmente Positiva En cuanto al futuro Que pueda tener La propia fundación El recorrido Que pueda tener La propia fundación Sí realmente A veces nos da Un poco hasta miedo Porque vamos A una velocidad Tremenda Tenemos muchísimos Proyectos ya De aquí a final de año De bastante envergadura Y bueno A veces ya No damos abasto Y ya Y cada vez además Somos más Cada vez más implicados Los patronos Trabajan muchísimo El comité directivo También Pero sí que es verdad Que ha ido tan bien Que se nos va un poco Hasta de las manos Que se haya creado Beatriz Aquí en Alcalá de Guadaira Va a beneficiar en algo A nuestra ciudad A nuestros músicos A nuestros artistas A nuestros Ya de momento Nuestro primer Proyecto discográfico Se presenta En el Ribera del Guadaira Con lo cual Bueno Pues ya Ya empezamos bien Como punto de partida No está mal No empezamos bien Nuestra sede social También está aquí Bueno Pues yo creo que sí De hecho Movemos muchísima gente De Alcalá O sea Fueron además De los primeros Que confiaron en nosotros No todos son de Alcalá Pero una gran parte Sí son Y bueno Yo creo que Todo eso repercute En nuestra ciudad Está claro De hecho El estudio de grabación Sonoleca Está aquí En Alcalá de Guadaira También También hemos Trabajado con material El tema de percusión De instrumentos de percusión También ha sido Bueno Alquilado aquí A Alcalá Entonces bueno Sí, sí Se va Está beneficiando personas Aquí Claro que sí Bueno Lo primero que se ha hecho Por parte de la fundación Es la realización De un primer trabajo Que fue grabado recientemente También en el Teatro Riberas Del Guadaira Pero que se va a presentar De manera oficial El próximo día 3 de marzo A mí me gustaría Que por un lado Nos contara Y nos hablara un poco De ese trabajo Pero a ti También me gustaría Profundizar un poco más En esa presentación Del próximo día 3 Pero háblenos un poquito De en qué consiste De ese primer... Vale, pues... Y se titula además Marcha lenta Sí, marcha lenta Bueno, la conocida Marcha lenta Virgen del Valle Que pertenece a la hermandad De Sevilla Del Valle Pues no fue originalmente Una marcha concebida Como para acompañar A un palio O a una cofradía Sino que su compositor Su autor Vicente Gómez de Arzuela La compuso con motivo De los acontecimientos Que marcaron Una... Sí, su vida Es decir, un amigo suyo Alberto Barrao Con 22 años Muere en un accidente De barco Un día salen De noche Un sábado por noche 22 amigos 20 amigos Para salir a cazar Al cotodoñana Al día siguiente Y de madrugada Pues del sábado al domingo A eso de las 5 de la mañana Pues este pequeño vaporcito Llamado Hacienda Alfarache A la altura de Lebrija Pues choca con el buque Torre del Oro Es un agotecimiento Que en una Sevilla De 1896 Que es cuando ocurre Este trágico accidente Pues en ese pequeño vaporcito Iban personas de Bueno, de la otra sociedad Directos del Banco de España Bueno, ingenieros Libreros importantes Todo un elenco ¿No? Entonces este amigo Que era doctor en Derecho Con 22 años Cuyos padres eran Ingenieros del ferrocarril Alcalá Justamente Carmona Que se había criado Bácticamente en los teatros De Cervantes y San Fernando Porque el padre también Era gerente Bueno, era el dueño De los dos teatros De hecho eran amigos Y cantaba Este Alberto Barrago Era barítono Y cantaba de manera aficionada En los cultos de la hermandad Es decir Pues claro Su amigo muere Y él hace una marcha fúnebre Que es como Originalmente se llama la pieza Marcha fúnebre A mi amigo Alberto Barrago Al año siguiente Bueno, pues Parece ser que El maestro de infancia De Vicente Gómez de Azuela Que era Manuel Fon Fernández El padre de Fondeante El famoso De Autor de Amargura Pues se la instrumenta Para bandas Y se estrena Como obra Pública en la calle Conveniendo la cofradía Del Valle Después en 1901 Vicente Gómez de Azuela La orquesta La instrumenta para orquesta Y hace la primera Instrumentación para orquesta De su puño y letra Entonces esta obra Que en principio era Una marcha fúnebre Y sigue siendo Una marcha fúnebre en el fondo Pasa que bueno Él piensa también que Tanto Alberto Barrago Como Vicente Gómez de Azuela Eran hermanos del Valle Uno era fiscal Otro era director artístico De la bandada Pues Bueno, pues lleva todo esto ¿Qué ocurre? Que este año 2016 Se cumplen 120 años Del accidente Del Del barco También es cierto Casualidad o no Que bueno Vicente sobrevivió A la muerte de Barrago 60 años Murió en 1956 Y ahora en 2016 Se cumplen otros 60 años De la muerte de Vicente Entonces como cerrar un círculo Un círculo De 60 a 60 Y creo que bueno La obra lo merece Es un Bastante Para mí Para mucha gente El emblema musical De la Semana Santa Es una obra que Como muchas personas dicen No se puede decir más En tan poco Espacio de tiempo Es muy sentida No todo el mundo la conoce Tiene cuatro partes Una introducción Un canto fúnebre Después una parte Como más alegre Entre comillas Más pastoril Que evoca a la juventud De su amigo Alberto Y al final esa parte Más o menos alegre O pastoril Se trunca la vida Como él mismo explica Ya con 80 años A un periódico En Sevilla En el que un acorde Que se rompe Disonante Trunca la vida De su amigo de 22 años Y finalmente Pues una pequeña coda En la que Los graves De los instrumentos Empiezan a descender A modo de escribir En el momento En el que el barco Se va hundiendo En las aguas Del Guadalquivir Todo esto Aparte de la fecha Justamente De 120 años Del acontecimiento Se ha juntado Con que Beatriz Rivas Blanco La gerente De la fundación Que está aquí al lado Pues es Bisnieta De otro amigo En común De los dos Que acabo de nombrar Que es José María Perales Digamos que eran Tres amigos Estos tres amigos Estaban en contacto Pues con la alta Cultura de la ciudad En Sevilla En aquella época Es decir Amigos de los Álvarez Quintero De artistas Del momento Que ocurre Ella tiene Su familia Conserva un manuscrito Original De puño y letras De Vicente Gómez Azola Fechado en 1931 Este manuscrito Pues es La versión de la marcha Para piano Hasta ahí Por normal Ya él mismo La editó En el año 97 Talcopyray Y se editó Pero esta edición Manuscrita Tiene diferencias Notables Con la que se editó Hacía 30 años antes ¿No? 32 años antes Entre ellas Bueno Aparte de cosas De articulación Y cosas musicales De algún silencio y tal Hace una cosa muy interesante Lo vamos a decir aquí Por primera vez Porque todavía no se ha dicho Justamente En qué consiste La diferencia más importante Es que al final de la marcha Cuando ocurre El momento este Disonante En lugar de seguir Hacia la parte de la coda Que es el momento este En que se ve Más los acordes Hacia abajo Vuelve otra vez Al canto fúnebre Además lo pone Con signo de música Con los dos puntitos De repetición Si algún músico me escucha Sabe de lo que estamos hablando Pero con todo muy cuidado Es decir La caligrafía es Como el que hace un regalo De verdad Hay que tener en cuenta Que su amigo José María Perales Tiene ya pues La edad más o menos que él 60 y pocos años Estaba ya enfermo Estaba en la cama De hecho murió Dos años más tarde En el 33 Y bueno Ahí está manuscrito En el que él mismo Vicente Agüez Arzuela Pone en la portada A mi querido amigo Alberto Barrao Se la dedico este ejemplar A mi buen amigo José María Perales Esta edición está Repasada Y rectificada Dice de puño letra A Vicente Entonces Esa repetición Es muy importante ¿Qué puede parecer? Que se repite Y poco más No Creemos que es mucho más Que eso Él pasa dos veces En su vida Por un acontecimiento así Primero por Alberto Y después por su amigo José María Entonces La marcha en ese momento En el 31 Tiene otra dimensión Es decir No solamente se toca Una vez En memoria A Alberto Barrao Sino que vuelve A pasar Por el mismo trance Aunque la edad Son 60 años Con la diferencia de la edad Pero es su otro querido amigo O buen amigo Como dijiste en este caso Entonces La marcha Es decir Él puede pasar dos veces En su vida Por el mismo trance Y así lo hace Es decir Lo hace con una repetición Incluso al final Ya en la última coda Es decir La caligrafía es magnífica Es preciosa Todo con un cuidado A plumilla Tal En papel antiguo Cuando al final Eso como decía Los graves empiezan a descender Y pone el morendo Una palabra italiana Que se utiliza mucho en música Para que el tiempo vaya bajando Y tal Se nota como la caligrafía Está casi temblorosa Es Sí Bueno Vosotros los músicos Tenéis que conocer bien Lo que Claro Ese manuscrito Nos ha ayudado mucho De la propia emoción No de la realización Del trabajo Es como poner el fin A un trabajo lleno de emociones Claro Entonces Pues claro Se ha juntado todo Tanto el aniversario Este manuscrito Que es propiedad De Beatriz Rivas Blanco Entonces ¿Qué hemos hecho? Pues ha sido Hacer un gran homenaje Tanto a la obra musical Como al maestro Vicente Jómez Arzuela Y desde luego Para llevar a cabo Una obra de estas características Se habrá reunido El profesor Y de la propia fundación De una gran cantidad De artistas Sí Todos los músicos Es decir El proyecto discográfico Que la gente Mucha gente dice Bueno Y el concierto Solamente es la Marcha Virgen del Valle No No solamente La Marcha Virgen del Valle ¿Qué podemos encontrar así? Pues bueno Vamos a hacer Es un monográfico Sobre la Marcha Virgen Lenta Es decir Marcha Lenta Y va a haber una primera versión De orquesta Es muy importante decir Que algunos dirán Bueno Pero eso ya está hecho Eso ya está grabado Por orquesta Sí Pero es la primera vez Que se hace con La instrumentación original De Gómez Arzuela Es decir En el año 92 Hay una grabación De la Sinfonía de Londres En la que lo dirigía Antón García Abril Un famosísimo director De orquesta Y director español Pero Digamos La instrumentación Que utiliza Es propia Es decir Él se la inventa Y es maravillosa Pero en este caso Hemos utilizado Los monóxicos originales De la Hermandad del Valle Para hacer una fiel Interpretación De lo que escribió Vicente Gómez Arzuela Aparte de eso Vamos a hacer también Una versión Para piano solo Tal y como pone El manuscrito del año 31 Con su repetición incluida Y con todos los matices Que ahí pone Vamos a hacer también Una versión De cuarteto de cuerda No olvidemos Que Vicente Gómez Arzuela Aparte de estudiar piano Estudió también violín Con Antonio Palatín Y con Manuel Fon Fernández Que he comentado antes Entonces Digamos que la marcha Aunque la compuso Para piano Posiblemente se interpretara También a nivel doméstico Particular Cuando la radio No era Ni la televisión Era medio usual Como no existían siquiera Prácticamente La forma de De hacerlo vivo Era eso En casa Entonces va a haber Versión de cuarteto de cuerda Va a haber una obra Muy interesante Que se llama Evocación Meditación para cuerda Compuesta por Vicente Gómez Arzuela En el año 1929 Y cuya pieza Él compone Para ser interpretada En la procesión Claustral De la Virgen del Valle ¿Eso qué es? Bueno pues El Virgen de Dolores Todo nos conoce Que es la función principal De la hermandad del Valle Por la noche A las 12 de la noche De ese día Se hace el traslado Es decir La Virgen se baja Del sistema este De la rampa Por así decirlo Todo no me entiende Y se hace la procesión Claustral por la iglesia Toda oscura Con velas y tal Entonces él compone Una pieza para cuarteto En el que aparecen Todos los temas O muchos de los temas Que se han escuchado Por la mañana Es decir Melodías de las coplas Que él hace De marchitas Melodías de la misa Tanto del Kiri Del Gloria El tema del Christus Fastus He De los contextos Que cantan los niños En la De esto de la espina En la procesión de la espina La misma marcha del valle Marcha lenta Aparece también Pasa que son Aparece la melodía Con un contexto armónico Con unos acordes Y un sistema Y diferente Es como Lo hacen más onírico Más evocador De hecho por ahí el nombre Entonces esa pieza También se va a Estar en el concierto Y se va a escuchar Pues en contextos diferentes Pero todo es original De comenzar suena Habrán Volviendo a la edición De este primer trabajo Que habéis Que se ha creado Que ha creado La propia fundación Está ya Se va a hacer De manera La presentación De manera oficial Con este Con este espectáculo Del próximo día 3 Con esta obra Del próximo día 3 Pero ya se puede encontrar Se puede comprar Se puede adquirir Este Sí Ya se pueden ir Reservando los ejemplares Hasta el día 3 No va a estar disponible En la calle En la media pública Pero ya a través De la página web De la fundación Alquimia Musicae Pueden contactar Con la gerente De la fundación Beatriz Rivas Y hacer por mail O por teléfono Su reserva Y demás Y para poder Beatriz Asistir a ese A ese trabajo A esa obra Que va a protagonizar Pues como nos explicaba El profesor Un poco Todo Esa parte de la historia Pero también Esas modificaciones Esa evolución Que ha podido tener La propia El propio trabajo Cómo se puede hacer Qué tiene que hacer Para las entradas Para las entradas Perfecto Pues hay varios medios Bueno por supuesto Las taquillas Del Teatro Rivera De Guadaira Y también Por Ticketmaster Después también Se puede llamar Al teléfono De la fundación 658 629681 Y también En la hermandad Del valle También pueden Si algunos son de Sevilla Les pillan un poquito Mejor por allí También tienen Los hermanos Allí un número Bastante considerable De entradas En principio Esas cuatro vías Hay que recordar entonces Que lo pueden hacer En las propias taquillas Del Teatro Del Auditorio Rivera del Guadaira A través de Ticketmaster Como decía Beatriz Y que bueno Pues en la propia Hermanda del Valle También lo pueden hacer A través de la fundación A través de la propia página web O sea que posibilidades Tienen todas Y el propio día Por si acaso Quedan algunas No Ha quedado una cosa Muy importante por decir Que la fundación Hace para el disco Su propia aportación El maestro Ha compuesto Y su propia visión De la marcha Sí Que bueno Al fin y al cabo Es No lo ha querido decir No lo ha querido decir La ha dejado para el final Porque es el plato fuerte Bueno La ha compuesto a piano Y luego la ha orquestado Con la colaboración De Juan María Gómez Márquez Y bueno La visión Tanto la de piano Como la de orquesta Es Bueno Eso que lo expliqué Pero amo Absolutamente Espectacular Esa es la aportación Esa es total Bueno Tan inédito Que está compuesta Hace dos meses ¿Y cuál es la diferencia Profesor? Bueno pues lo que se ha hecho Bueno lo que he hecho Ha sido intentar Despojar a la marcha original De todos los elementos De adorno O que no son imprescindibles Para entender la armonía Y los acordes Que van ocurriendo El tema Si lo respeto Prácticamente Al cien por cien Y lo que yo hago Es una visión Minimalista de la obra Es decir Imposible Pero digamos Que no la compongo Al estilo romántico Del diecinueve Que hace Vicente Huesada Es decir Intento Más que evocar El canto fúnebre Y todo ese dolor Que hay y tal Es como Mi optimismo Ya he dicho alguna vez Es como si Un espectador Estuviera ese mismo día Del cita El ocho de noviembre De mil ochocientos Noventa y seis Contemplando desde la orilla Del río Lebrija Lo que ocurre Lo que ocurre Porque además Lo van a acompañar ustedes Con imágenes De ese momento Que nos va a hacer Regresar un poco A la historia Al inicio Al arranque Al origen De esta composición Muy interesante Claro Como decía antes La idea O uno de los fines De la fundación Es no solamente Exponer música De manera bella Sino abondar En el por qué Y para qué Entonces las imágenes Que están siendo Tratadas y diseñadas Por nuestra directora También artística En colaboración Beatriz Con su disciplina Que es la pintura Estamos creando Una experiencia Audiovisual Muy interesante Pues me parece De lo más interesante Esa propuesta Que podemos disfrutar El próximo día Es que no se va A volverla a repetir Es decir No hay otro concierto Ni para dentro de unos meses Ni posiblemente La fundación Cuando hace una experiencia La hace de manera única No la repite nunca No la repite Se lo pierda Se lo va a dar Bueno pues ya saben Nuestros oyentes Que pueden disfrutar De una experiencia Que va a ser Inolvidable Y sobre todo Única Como decía Tanto el profesor Como Beatriz A los que le quiero agradecer Muchísimo Que hayan estado con nosotros Aquí en la sintonía De Radio Guadaira Contarnos un poquito Más de detalle De lo que vamos a ver Disfrutar Y oír principalmente El próximo día 3 de marzo En el Teatro Auditorio Riveras del Guadaira Con la presentación De ese primer trabajo Que la Fundación Alquimia Música Pues como decíamos al principio Con sede en Alcalá de Guadaira Creada en Alcalá de Guadaira Pues va a presentar Su primer trabajo Dedicado a esa marcha Que tiene tanta historia Como nos acaban Nos acaban de contar Y que desde luego Muchos desconocíamos también Seguramente mucha gente Pues desconocía Todo el inicio El origen De esta marcha De la Hermandad del Valle Muchísimas gracias a los dos Por estar con nosotros En la sintonía de Radio Guadaira Beatriz Rivas Y habrá Martínez Fernández Que es el profesor El autor de esta obra Que vamos a ver El día 3 de marzo Muchas gracias a los dos Por estar con nosotros Y vamos a escuchar Algo que ustedes Han estado escuchando De fondo Y que forma parte De este trabajo ¿No Abraham? Sí Es un pequeño detalle Un pequeño adelanto ¿No? De lo que vamos a disfrutar El próximo 3 de marzo Y que me gustaría Escuchar un poco Al arranque De este trabajo De este trabajo El próximo 3 de marzo 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 Alcalá Alcalá Día a día El próximo 3 de marzo